Santa Sede, Papa Francisco. No, el sínodo no es un parlamento. Al recibir a los obispos del sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, el Papa Francisco ha dado su visión sobre lo que son los sínodos. El pontificio ha improvisado un discurso entre los prelados de Ucrania de rito bizantino. Si no está el Espíritu Santo, no hay sínodo. Si el Espíritu Santo no está presente, no hay sinodalidad. Es más, si no hay Iglesia, la identidad de la Iglesia no hay sínodo. ¿Y cuál es la identidad de la Iglesia? San Pablo VI lo decía claramente. La vocación de la Iglesia es evangelizar. Es más, su identidad es evangelizar. Y ha advertido. Hay un peligro. Creer hoy que hacer un camino sinodal o tener una actitud de sinodalidad quiere decir hacer una encuesta de opinión. ¿Qué piensa este, este y este? Y luego tener un encuentro, ponerse de acuerdo. No, el sínodo no es un parlamento. Hay que decir cosas, discutirlas como se hace normalmente, pero no es un parlamento. Por último ha dicho a los obispos ucranianos, oren al Espíritu, discutan entre ustedes lo que quieran. Piensen en Éfeso, cómo pelearon. Pero eran buenos. Y al final fue el Espíritu quien los llevó a decir, María, Madre de Dios. Este es precisamente el camino, es el Espíritu. Porque nosotros no queremos ser una Iglesia congregacionalista, sino una Iglesia sinodal. Y sigan adelante en este camino.